Sistema de viáticos locales. Solicitud de adelanto. Para efectuar trámites de viáticos locales, ingrese al sitio web portal.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Seleccione el sistema Viáticos locales. Antes de efectuar cualquier trámite de viáticos locales, le recomendamos leer el reglamento, ubicado en la parte inferior de la pantalla. En la pantalla principal encontrará las notificaciones de sus trámites pendientes de viáticos locales. Para solicitar un adelanto, ingrese desde esta pantalla o diríjase al menú principal y haga clic en Solicitudes – Adelanto. En esta pantalla podrá consultar los adelantos en trámite, así como el historial de adelantos tramitados. Para generar un nuevo trámite, haga clic en Agregar solicitud. Antes de rellenar una solicitud, consulte a la jefatura administrativa de su unidad el fondo de trabajo del que se obtendrá el dinero para cubrir los gastos de la gira, así como la unidad ejecutora que lo financiará. Indique la sede o recinto para la que trabaja. Seleccione su categoría, ya sea Docente, Administrativo o Autoridad Universitaria. Indique la subcategoría a la que pertenece. Indique la fecha y hora de salida, así como la fecha y hora de regreso de la gira para la cual solicitará el adelanto de viático. Describa el motivo del viaje. Seleccione el fondo de trabajo al que cargará el presupuesto. Recuerde que esta información debió ser previamente consultada en su unidad con la jefatura administrativa. En caso de que cuente con una excepción, elija esta opción. Este campo solo aparecerá en los casos previamente autorizados. De lo contrario, no le aparecerá en el sistema. Presione Siguiente. En esta pantalla deberá indicar el destino. Seleccione la provincia. En caso de que visite un cantón que no se encuentra incluido en la tabla de localidades emitida por la Contraloría General de la República, seleccione la opción No está en la tabla. Si seleccionó un cantón que no está en la tabla, deberá indicar en el distrito sin factura. En caso de elegir un cantón que no está en la tabla, deberá colocar de forma obligatoria otras señas que detallen el lugar donde se hospedará. Presione Agregar. Si lo requiere, podrá editar o borrar la información agregada. En los casos correspondientes, indique más destinos. Una vez agregados todos los destinos, presione Calcular viáticos. Se le mostrarán los montos destinados para cada rubro, según la tabla de la Contraloría General de la República. No será necesario que modifique estos montos, a menos que conozca de antemano el precio del hospedaje. En caso de que haya editado los montos y requiera regresar a los montos iniciales, presione Restablecer montos originales. El sistema le mostrará los montos totales por rubro. Presione Siguiente. En esta pantalla, deberá desglosar el presupuesto. Recuerde que para este paso, debe haber solicitado previamente a la Jefatura Administrativa la unidad ejecutora o proyecto que financiará el adelanto. Seleccione la fuente de financiamiento, la unidad ejecutora o proyecto. Indique el monto que será financiado por dicha unidad o proyecto. Presione Agregar. Repita este paso con el presupuesto de hospedaje. Verifique que los montos asignados hayan sido presupuestados en su totalidad. Si prevé para su gira gastos de transporte, incluyalo en la solicitud en el rubro indicado con un monto estimado. Para los casos de ferry, peajes, lanchas, entre otros, recuerde solicitar la factura de pago realizado. Posteriormente, deberá presentar la factura para el pago correspondiente. El servicio de taxi se cancelará únicamente para casos especiales con la debida autorización. Presione Siguiente. En la última pantalla, se le presentará un resumen de su solicitud. En todo momento, podrá regresar a las pantallas anteriores utilizando el botón Anterior o los pasos ubicados en la parte superior de la pantalla. Finalmente, presione Enviar a aprobación. El sistema le notificará vía correo electrónico si existe alguna situación con su trámite que requiera de su atención. Si lo requiere, podrá consultar el detalle de su solicitud y ver el estado en que se encuentre. Asegúrese que el encargado de fondo de trabajo registre la cancelación correspondiente. En caso necesario, tendrá la opción de anularla, siempre y cuando su solicitud todavía se encuentre en trámite. Si por algún motivo no realiza la gira para la que solicitó el adelanto, no debe realizar ningún trámite en el sistema. Solicite a la Jefatura Administrativa que le registre la anulación de la gira no realizada. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse con la Jefatura Administrativa de su unidad. ¡Gracias! 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 Gracias.